En el vídeo de hoy sobre ciberseguridad vengo a hablaros sobre los términos IDS e IPS. Hay gente que tiene problemas para saber qué es un IDS y qué hace un IPS, la diferencia entre ellos dos y qué hace o hasta dónde llega cada uno de ellos. Conocer este tipo de conceptos es esencial si te gusta el sector tecnológico o si trabajas en él. Por eso hoy te explico ambos conceptos de manera sencilla. Pues si no lo sabes ya hice un vídeo sobre los términos EPP y EDR enmarcados dentro del mundo de la ciberseguridad para completar tus conocimientos. Si tienes dudas de qué son, cómo actúan y cuál es su alcance, en el vídeo que encontrarás en mi canal y que también te dejo aquí arriba podrás eliminar tus dudas. No olvides darle un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy sacando. Este vídeo por cierto también podrás verlo en la revista Bytei, cuyo enlace te dejo aquí abajo. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Lo primero es aclarar que es una intrusión. Es muy fácil. Una intrusión dentro de la ciberseguridad es básicamente cualquier actividad no autorizada dentro de una red o sistema informático. ¿Qué es una actividad no autorizada y qué puede provocar? Puede ser un ataque que tenga como consecuencia el robo de datos. Puede ser la actividad que lleva a cabo el malware. Pueden ser eventos que provoquen o materialicen brechas de seguridad, robo de información. Pueden ser ataques de fuerza bruta. Puede ser una actividad que intente ganar mayor control sobre la red y sus sistemas informáticos, escalando o adquiriendo mayores privilegios. Esta actividad puede provenir del ataque de un ciberdelincuente, puede realizarla una aplicación, cierto código de software o puede generarla también personal propio de una empresa que pueda actuar de manera deliberada para provocar daños o sin querer. Es decir, que la actividad no autorizada puede llegar de diferentes frentes, puede venir desde fuera o desde dentro de una red. Y hay que ponerle remedio en mitigar o eliminar sus efectos antes de que se materialicen o antes de que hagan un daño mayor. No tiene, como ves, mayor misterio lo que es una intrusión. De todas formas, si tienes alguna duda al respecto, puedes escribir aquí abajo en los comentarios. Y ya que bajas abajo, como te pide de paso, si aún no estás suscrito, puedes pinchar en el botón suscripción. Te pide de paso. Como spoiler, te digo que la explicación corta de ambos conceptos sería que el IDS es un sistema que detecta. Y el sistema IPS detecta y previene estas actividades no autorizadas. Pero no has venido a este vídeo para ver y escuchar solo eso, no. Ahora voy a extenderme un poquito más en cada uno de estos sistemas, lo justo y necesario para que los entiendas correctamente. Empiezo por el sistema IDS. Para empezar, debes saber que este sistema, el IDS, puede implementarse en forma de software o en forma de dispositivo, tipo appliance. Es decir, hardware dedicado única y exclusivamente a esa labor. El funcionamiento de un sistema IDS se basa en el análisis de la actividad, monitorización de eventos y en verificar el cumplimiento de políticas de ciberseguridad en una red o en un ordenador, un servidor, computadora, etc. Intenta localizar problemas, incidentes de ciberseguridad, amenazas, etc. ¿Qué hace el IDS cuando detecta todo esto? Pues que avisa al administrador de seguridad o a la persona encargada de recibir las alertas para que actúe en consecuencia. Con esto ya habréis deducido que no. No toma el control ni bloquea la actividad maligna ni pone nada en cuarentena. No realiza ningún control. El funcionamiento del IDS para detectar ataques e intrusiones se basa en varios métodos o mecanismos, pero te voy a destacar tres de ellos. El primero es mediante la detección en base a las firmas, es decir, busca e intenta identificar patrones o huellas digitales de cierto código malicioso previamente conocido por estas empresas de seguridad, las que desarrollan los sistemas IDS. El segundo método empleado es mediante la detección basada en anomalías. Para poder usar este método, el IDS tiene registradas actividades categorizadas como normales. Es decir, que conoce cuáles son los valores normales de funcionamiento de un sistema, del tráfico de red, del comportamiento de ciertos eventos, etc. Y por lo tanto, partiendo de eso, todo evento o actividad que se salga de esos límites, de esos valores, se considera actividad anómada. Este método se emplea básicamente para detectar ciberataques desconocidos con anterioridad. El tercer mecanismo se basa en la detección basada, valga la redundancia, en la reputación. Este tipo de detección se basa en verificar las conexiones entre sistemas de confianza y sistemas con mala reputación, o que se creen que tienen mala reputación debido a acciones maliciosas que han podido llevar a cabo con anterioridad. Es decir, esto es como cuando sabes que hay una persona en tu barrio o en tu ciudad o en el trabajo que suele actuar mal, con malas palabras, malas formas y que su comportamiento no te gusta a ti ni a muchas personas. Deja mucho que desear y en consecuencia su reputación es mala y lo termina conociendo todo el mundo. Pues aquí lo mismo, en base a unas puntuaciones existentes sobre la reputación de unos y otros sistemas, archivos y demás, el sistema IDS actúa en consecuencia y avisa o alerta sobre ello. Estos sistemas, por tanto, son pasivos, escanean el tráfico y la actividad e informan sobre las amenazas. Es por ello que los sistemas IDS requieren software adicional o a un técnico de seguridad que será quien verificará lo que ha detectado el IDS para tomar alguna acción en consecuencia. ¿Qué puedes detectar con un IDS? Puedes detectar tráfico malicioso, puedes detectar malware, puedes detectar el escaneo de puertos que puede estar realizando un ciberatacante, puedes detectar la violación o alteración no autorizada de políticas de los sistemas de seguridad. Pues los IDS pueden ubicarse como función dentro del firewall, pueden ubicarse detrás del firewall o incluso en cualquier otro punto de la red interna. Ah, y puede haber varios IDS desplegados, no solo uno. Y que es, por tanto, un IPS, el Sistema de Prevención de Intrusiones. Este sistema, el IPS, es una tecnología que basa su funcionamiento en supervisar el flujo y el tráfico de datos en una red y, muy importante, prevenir la actividad maliciosa. Los IPS, internamente, tienen un componente que se comporta y actúa como un IDS, pero van mucho más allá porque pueden tomar decisiones y, por tanto, el control de ciertas situaciones. El tráfico de datos y la actividad en la red informática puede estar trasladando código malicioso con intención de explotar vulnerabilidades de unos y otros sistemas, aplicaciones o servicios que hay en tu red y en los sistemas que forman parte de la red. Y esta herramienta, el IPS, lo que intenta es detectarlo mediante análisis y monitorización y prevenir que circulen esos datos o que tengan lugar actividades no autorizadas. Si tienes dudas sobre conceptos en el mundo de la ciberseguridad, que es una amenaza, una incidencia, una vulnerabilidad, etc., en mi canal encontrarás un vídeo donde te aclaro ciertos conceptos de estos que te he mencionado. Este vídeo también te lo dejo aquí arriba. Y como me siento espléndido, aquí te dejo, sin costa adicional, otro vídeo en el que hablo de las amenazas, vulnerabilidades, exploits y demás conceptos de día cero, explicado de manera sencilla. Bueno, pues tienes que saber que los sistemas IPS son sistemas activos en contraposición a un sistema IDS, que es pasivo. Es decir, el IPS está continuamente buscando y supervisando y tomará el control y llevará a cabo acciones con tal de prevenir un ataque o intrusión. Cuando hablo de que puede tomar decisiones, me refiero a que puede bloquear el tráfico de una fuente de datos o rechazarlo, bloquear conexiones o flujos de datos, puede extraer los paquetes de datos maliciosos, puede eliminar amenazas, etc. Para tomar estas decisiones, el IPS debe ser un sistema que consiga un alto rendimiento. Es decir, por una parte debe evitar ralentizar el buen funcionamiento de la red, pero por otro lado debe ser rápido y ágil para tomar decisiones, ya que hay exploits que no se detectan hasta que entran en ejecución. Y esto es como en las urgencias de los hospitales sin entrar en agravios comparativos. O actuar rápido mientras está iniciándose el daño o adiós el sistema. Es por eso que suele situarse justo detrás del firewall, en la red interna, para canalizar todo el tráfico. Alberto, ¿y cómo hace el sistema IPS esa detección para poder luego prevenir esas intrusiones? Pues entre otros métodos te voy a destacar dos. El primero, al igual que el sistema IDS, el IPS también emplea bases de datos confirmas, identificando patrones o huellas digitales de cierto código malicioso previamente conocido por estas empresas de seguridad, las que desarrollan los sistemas IPS, al igual que ocurría con los IDS. Y el segundo método es mediante una detección estadística, como las matemáticas, mediante una detección estadística basada en anomalías. ¿Qué significa esto? Pues que el IPS coge muestras aleatorias del tráfico de la red y lo compara con un patrón o con un nivel de rendimiento óptimo en condiciones normales, parecido o igual que los IDS. Si la muestra difiere o se sale de los márgenes y patrones normales, adquiere el control y toma también decisiones al respecto. Estos son los métodos o mecanismos más habituales, aunque no son los únicos. Llegados a este punto ya sabrás cuál es la diferencia entre ambos dos términos, entre IDS e IPS, aparte de lo que te he explicado, y el spoiler inicial. Los sistemas IDS monitorizan y alertan, mientras que los sistemas IPS monitorizan, alertan y pueden tomar el control para la prevención de actividad no autorizada, lo que es de paquetes de datos, detección de intrusiones, etc. Observarás que hay fabricantes que están unificando ambos sistemas, el IDS y el IPS, en un único entorno como son los UTMs. Unified Threat Management, o gestión de amenazas unificada. Los UTMs, entre otras muchas funciones, suelen incluir un IDS o un IPS. Recuerda que el IPS lleva internamente un IDS también. Por lo tanto, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en darme un like, lo cual te lo agradeceré muchísimo. Eso me muestra tu apoyo, y yo seguiré compartiendo más y más vídeos sobre tecnología y ciberseguridad de manera gratuita. Y si encima ya te suscribes, lo dicho, es la leche. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un vídeo que te interesa ese vídeo en concreto, fenomenal. Que no te interesa esa temática o ese vídeo que he sacado, pues no pasa nada. Ya verás algún otro de los que vaya sacando, porque publico todas las semanas. Un saludo, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!